Música De esas tres que van pasando cual te gustaba mejor Esa de vestido negro te parece la mejor De mi llamar a una mujer con la ilusión de amar Si porque me desborracho piensas que no he de querer Esto sí, te lo aseguro como sé Más duerme en tres, me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la barranza a celebrar su carros Yo pensé, me haré llamar a como sé Manco Hernando, me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Música 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 Música